En la investigación que se está realizando aparece, y eso es lo que externó Alejandro Encinas, que hubo una reunión de funcionarios públicos estatales y federales. Una o dos, cuando sucedieron los hechos, pero son reuniones ahora sí que públicas, hay hasta grabaciones de los que participaron. Y a eso se refería Alejandro Encinas, que en una de esas reuniones o en las dos estuvo el exjefe de la Policía de la Seguridad Pública, Harfush. Entonces, esas reuniones las encabezaba el procurador Murillo Ocaran, porque él fue nombrado, estimo que por el presidente Peña, como el responsable de la investigación, y él incluso lo acepta, de que él era el responsable de toda la investigación. Entonces, cuando le preguntan a Alejandro Encinas que si estaba… ¡Gracias! 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 ¡Gracias!